México, un país lleno de mitos, leyendas, cuentos asombrosos, donde nos encontramos con fantasmas, criaturas, muertos, demonios, entre otros seres extraños. Y por supuesto, un retrato de ello es su cine. Historias que más allá de llamar la atención, a futuro tomaron un grado de culto. Es por eso que hoy te recomendaré 6 películas mexicanas de terror que debes ver. Dirigido por Carlos Enrique Taboada, el libro de piedra es un relato donde el suspenso y el misterio colisionan para dar como resultado un conflicto de explicaciones racionales y eventos paranormales. Una historia singular que nos cuenta como una joven institutriz llega a la mansión de don Eugenio para cuidar a una niña con demasiada imaginación llamada Silvia. Como una buena institutriz, Julia intentará ganarse el cariño de Silvia, pero descubrirá que la niña tiene extraños comportamientos, entre ellos tener como amigo a Hugo, una estatua de un niño de piedra leyendo un libro. Lo que puede parecer algo normal se convierte en algo peligroso cuando empiecen a ocurrir eventos oscuros en la mansión. La cinta no tiene violencia, sangre o screamers, pero como avance la trama se va construyendo todo a una incógnita, con su banda sonora, con sus actuaciones y también una buena ambientación hasta su escalofriante final. Las antologías son una parte importante del cine del terror, historias cortas, directas y con un final extravagante. Así Lex Ortega con la idea de crear una compilación de cortos de terror, se da la tarea de buscar a siete directores nacidos en México. Así nace México Bárbaro, con ocho historias diferentes que toman mitos y leyendas urbanas mexicanas, que reflejan los miedos y temores de este país. Una cinta que nos sumerge en un mundo oscuro, donde también se abordan temas como secuestros, misoginia, ritos satánicos, violencia, venganza y por supuesto, lo sobrenatural. Ocho visiones diferentes para todo gusto, unas que te pueden gustar más que otras, pero sin que ninguna pase desapercibida, todos contando con una buena fotografía y buenas ambientaciones. La popularidad que alcanzó esta cinta hizo a futuro la creación de una secuela, México Bárbaro 2 y un nuevo camino para producciones de este género. Para los amantes del cine de explotación, Alucarda, la hija de las tinieblas, nos ambienta en el siglo XVI, en un convento donde vive Alucarda, una huérfana que convive de manera normal hasta el día donde llega Justine, una joven que acaba de perder a sus padres. Ambas se vuelven amigas de inmediato, pero dicha amistad se tornará de otro color cuando Alucarda visite el lugar macabro donde nació. A partir de este momento, el comportamiento de nuestras protagonistas cambiará por completo, rituales, pactos con sangre, blasfemias serán parte de este proceso. Estrenada en 1977, Alucarda fue una cinta revolucionaria en su género, teniendo que enfrentarse a los tabús de un país religioso a los cuales también hacía una gran crítica, por lo cual y por conseguir un reconocimiento mundial se filmó en inglés. También cuenta con referencias a Drácula, el marqués de Sade, a los castigos brutales de la santa inquisición y rituales relacionados con la brujería. Y esto se puede ver claro en la combinación de erotismo, la cultura vampírica, lo diabólico y una constante muestra de éxtasis y horror. Más negro que la noche, es una película que al igual que el libro de piedra, es dirigido por el maestro Enrique Taboada. Estrenada en 1975, nos narra la historia de Ophelia, quien hereda la casa de su tía después de la arrepentida muerte de la misma. Ophelia junto a sus tres amigas, se mudarán con la intención de vivir tranquilamente, pero para poder acceder a esta herencia, existe una condición, la de cuidar a Becker, el gato negro de la tía fallecida. Sin embargo, ocurre algo misterioso, el amor que la dueña sentía por su mascota, trasciende la muerte, ya que extraños sucesos empiezan a ocurrirle a las jóvenes, cada que el gato se encuentra en peligro. No existe sangre ni violencia, pero existe un clima terrorífico, un presagio de muerte que poco a poco va creciendo. Existen largometrajes que retratan muy bien que la realidad puede dar más miedo que la ficción, una mezcla de terror sobrenatural y real, con toques de fantasía, crimen y drama. Es así como podemos definir a la cinta Vuelven, una cruda historia desde sus inicios que nos cuenta la historia de una niña de 10 años llamada Estrella, que lamentablemente queda huérfana después de que un cartel de droga asesine a su madre. Así Estrella escapa de su hogar sin ninguna esperanza, donde un grupo de niños huérfanos que viven en la calle liderados por Shine, una banda de niños que tiene problemas con unos narcotraficantes, por lo cual sus vidas constantemente corren en riesgo. Si no fuera esto demasiado, Estrella cuenta con tres deseos, gastando el primero en que su mamá vuelva, pero este deseo tiene consecuencias no muy agradables, pues su madre volverá para atormentarla. Es interesante como Vuelven toca un tema sociopolítico, retratando la cruda realidad de un país. Es devastadora por como un grupo de niños debe sobrevivir a la violencia de los carteles y también a fantasmas, y a pesar de todo ello sigan manteniendo esa inocencia. Desde los primeros minutos vemos como vive esta ciudad, rodeada de crimen, donde no sabes si volverás a tu casa con vida. Y la historia se solidifica mucho gracias a las actuaciones de los niños, quienes hacen que todo lo que veamos se vea tan natural y no sobreactuado. Una cinta muy recomendable que hasta el propio Stephen King alabó. Más negro que la noche, el libro de piedra y el dueño de este puesto, son creaciones del director Enrique Taboada. Y hay algo que las hace especial, la creación de un escenario, de un ambiente lleno de suspenso, sin sangre, sin violencia, sin sustos, que va creciendo en tensión, hasta un final que no es nada de lo que esperabas. Y con respecto a este último punto, veneno para las hadas te deja atónito y bastante sorprendido. Aquí seguiremos a dos niñas. Verónica, una niña solitaria con tendencias sociópatas, que perdió a sus padres, que vive con su abuela y su nana, quien le cuenta historias de brujas para poder distraerla. Por otro lado, Flavia, una niña que lo tiene todo, una buena familia, su mascota y juguetes. Cuando Flavia llegue a conocer a Verónica, se desarrollará una amistad no muy sana, que tendrá como desenlace un final muy perturbador. Existen muchas metáforas en esta historia, una historia paralela a lo que puede ser un cuento para niños, una similitud con los cuentos de hadas, pero con un tono más realista. Un relato inteligente que te hace cuestionar varias cosas. ¿A dónde puede llegar la imaginación de un niño? ¿Realmente están a salvo con sus mejores amigos? Y así llegamos al final del video. Esto fueron seis películas de terror mexicanas que debes ver. Si llegaste hasta aquí, no olvides comentar qué películas faltaron o qué películas viste. También no olvides suscribirte y regalarnos un like. Y si puedes compartir este video en tus redes sociales, te lo agradecería mucho. Sin más que decir, si esta es la última vez que nos vemos, y espero que no. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos.